El convenio de colaboración y empate de estructuras entre la Secretaría de Transporte y el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Esfuerzo para combatir el rezago educativo que plasma acciones específicas en un documento firmado por el delegado de LINEA en el Estado de México, Ernesto Riva Rivas, y el secretario de Transporte, Isidro Pastor Medrano. Vamos a llevar poco a poco de la gente que está en el transporte, de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos. No es posible que la lucha en contra del altruabetismo hasta 2013 haya avanzado 0.8%. Sinergia entre el gobierno federal y estatal para reducir los números rojos en el Estado de México, que alcanzan un rezago educativo de 3.839.385 habitantes sin primaria y secundaria, así como aquellos que no saben leer ni escribir. Este problema que es silencioso y que está ahí, la hace a millones de mexicanos y, por supuesto, a millones de mexiquenses. Hoy, este día es un día muy especial para nosotros, para LINEA, pero fundamentalmente me parece a mí que lo es para nuestros ciudadanos. La vinculación con el sector transportista permitirá atender a más de 30.000 ciudadanos que, por razones diversas, no cuentan con certificados que avalen sus conocimientos. Hay compañeros que no han terminado la primaria. Hay compañeros que no han terminado la secundaria. Y eso es un rezago social, es desigualdad, es injusticial. Ejercicio que da cuenta de la unión interinstitucional promovida por administraciones comprometidas como la estatal, evocando la participación de la ciudadanía y servidores públicos. El gobernador del estado le ha solicitado a todos los secretarios que hagan par con los delegados federales, que hagamos pares para los trabajos, que trabajemos juntos, que nos involucremos juntos. Y lo mismo nos ha solicitado a los delegados, a los de alrededor de 78 delegados que somos en el Estado de México, que tienen representación en el Estado de México. Entonces, la visión del gobernador es que este tema, que en el caso mío, ¿verdad?, tiene que ver con él, el de la educación, que aquí nos transversalicemos y nos comuniquemos y nos cooperemos entre nosotros y nos reunamos de manera frecuente. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.